Música Buenos días, estamos en Morella, esto es provincia de Castellón Y nada, hemos venido a pasar el fin de semana, que tenemos el lunes fiesta Entonces alargamos un poquito más y hemos querido venir un poquito más lejos Hemos dormido esta noche en el parking de abajo, bueno en el área de autocaravanas Entonces llamamos para reservar una visita, como siempre ya saben que aquí reservamos visitas siempre Y nos dijo la chica que podíamos subir con la autocaravana al parking de arriba Sí, tan grande que hay, porque si no hay una caminata Hombre, había un kilómetro y medio pero todo de subida, desde el área, estaba como a las afueras un poquito Y yo creo que vale la pena subir, hay sitio que está bastante bien Sí, bueno, ahora no hay casi nadie Y nada, nos dijo que podíamos estar aquí Entonces hemos venido, hemos aparcado y ahora nos vamos a la visita, que la tenemos a las 10 ¿Vale? Entonces os vamos enseñando, como siempre Cuando entréis al parking de arriba, al principio hay como unas plazas de autobús ¿Vale? Y las plazas que hay a continuación son un poco pequeñitas Pero veis, si tiráis más para adelante, que es donde hemos dejado la nuestra Mira, enfoca ¿Veis? Es grande, mira, la nuestra es súper larga y mira, no coge ni la acera Entonces no os preocupéis que aquí nos molestan Se puede aparcar súper bien Mira, esta es una de las entradas principales de la muralla Justo enfrente de la oficina de turismo Y por aquí detrás, el museo este de los dinosaurios Nosotros que no somos muy de dinosaurios Pero si venís con niños seguro que les gusta A la ventana es que todavía no les gusta mucho los dinosaurios Por aquí tenéis el horario Y el precio son 2 euros por adulto Y los niños menores de 6 años, pues no pagan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conozco a una que en el uno está a punto de ceder ya Casi me caigo ¿Has visto el área? Y es el parking, pero no veo la nuestra Sí, está aquí, ha parado aquí Ah, sí, mira, ahí está ¿No la ves tú, cariño? A ver, papá te coge, te la enseña No son nada, ¿eh? No, ¿verdad? No A ver, si lo subió yo estando embarazada Pero que aparte son muy suavitos A ver, tampoco, no sé si vale la pena la plaza por los escalones Pero las vistas sí Sí, las vistas sí Ya os digo, dormir por la noche allí en el área, que está súper bien Y luego por la mañana lo venís temprano Y abarcais ahí en este área Cuando nosotros con venir al parking No había nadie Bueno, es que lo he grabado, ¿eh? O sea, que vale la pena porque os ahorráis una caminata que... Sí Y bueno, por la plaza nada, esto Bueno, para que sepáis un poco los precios La visita turística son 16 euros por persona Es un poco caro Pero te incluye la visita aquí al castillo Y la visita de la basílica Que eso, la basílica son 2,50 euros que hay que pagar aparte Y el castillo, pues 3,50 euros Igual la basílica... Igual no merece tanto la pena pagarlo Pero el castillo sí Entonces tenéis que valorar Si queréis hacer la visita vosotros suelta O si queréis hacerla con un guía Porque tenemos reservada a la una hora para comer A la una, una y media, ¿no? Sí, una una y cuarto En lo que se supone que es de los mejores restaurantes de aquí Que es el... Besando el pastor A ver qué tal Bueno, nosotros vamos con el carrito Porque eran dos horas y media de visita Y con la Valentina que se pone... Sí, y luego como vamos a comer y eso, si se duerme o lo que sea Pues llevas el carrito que se puso un descanso Sí A todo Y resulta, bueno, para subir al castillo casi que imposible, ¿no? Y nada, ahí doli van a dejarlo ahí en la puerta Y se lo ha dicho a la chica Como diciendo, oye, que te dejo aquí el carrito No como... Rollo, vigílamelo Pero sí que lo dejo aquí, échale un ojo, ¿no? Y le ha dicho... Tú déjalo que si... Así que si traes carrito que lo tengas en cuenta Ya, un poco borde Bueno, que sepáis que aquí en Morey hay una fiesta Que tiene una pintaza Esto de anima sexenal ¿Verdad que tiene...? Cada seis años tiene una pintaza que no veas Si alguna ha venido, que nos explique Sí, dejarnos en comentarios a ver qué es Porque... ¿Vendremos? Sí, yo creo que sí Lo que pasa es... Lo malo es que es cada seis años Será más guapa, será seis veces más guapas Ya, y habrá seis veces más gente todavía para verlo Así que, no sé Contarnos un poquito si habéis venido De qué va No sé, a mí me ha encantado Yo... Yo voto por venir Yo voto por venir la próxima No sé cómo estarán las cosas aquí Pero tiene una pintaza todo A ver, estamos esperando aquí Para entrar a la pastelería esta Porque están los flagones Que son como típicos Y a mí me gustan Las tejas esas Que sigues cogiendo a la señora Y me va a dejar sin Entonces, ahí Aquí, mira De naranja De arándanos Por aquí De chocolate Y de... Ay, este aquí De boniato No sé si dentro tendrán más Pero... Dice el Iván Que son rellenos como de requesón O de... Pequenito Bueno, cuando lo pones en el señor Google Te sale que están rellenos De requesón o maturo O crema O crema Que son rellenos como de requesón Que son rellenos como de requesón Que son rellenos como de requesón ¿Te gusta el sitio? Chulo, ¿verdad? Hay tres menús ¿Y qué? Bueno, hay que mirarlo Hay uno de 25 Uno de 31 Y otro de 19,50 Y otro de 19,50 No, a ver El de tuyro lo he mirado Y es un... Está bastante bien Sí, bueno Podemos pedir igual Uno de cada, ¿no? Sí, sí Y así también probamos Cosas diferentes Bueno, voy a ver Esto es un carpaccio De tecina Trufa y foie Que se ha cobrado el Iván Porque yo no puedo comer nada Esto Pero bueno Tiene buena pinta Queso de calma Pastor de madera Mami Bacate Y su vinagreta Toma ya ¿Pueso lleva? Sí Veis otro de los entrantes Del menú este Espárragos, como ha dicho Con huevos de córner Y estos son los fideos con foie Que son como famosos aquí, ¿no? Sí ¿Qué parece? Me ha pedido ¿Un lingote de qué? ¿Es esto? ¿De cabrito? No, pero que es lechal El tuyo sí que es lechal, ¿no? Sí Pobrecito, si es un bebé Al horno ¿Bien? Que hay un sitio que se llama El pecado del pastor Que como yo me llamo pastor No me voy a hacer otra Díselo a la chica ahora De familia lejana Cuando te traigan la cuenta Le diré Oye, que yo soy pastor ¿Está bien? Hago un descuentillo Ya que sí Ya que sí Hoy hemos acabado la jornada comística Me parece Comer y plegamos No, la falta de las compras 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 Ir de tiendas A bajar la comida Y la misma calle De cuatro tiendas No, pero está bastante bien Que es como un carpaccio de piña No te lo vas a comer Hombre Pero lleva coco Y el coco me gusta El coco a rallado Me gusta Hace bola Hace una bola Hace bola ¿Qué querías tú? Lleva ron ¿Qué querías? La queson con miel No me ha dejado Yo le pedí una torrija Bueno, aquí en la calle principal Tenéis esta tienda Que es súper chula Aunque sea Si no queréis comprar Para verla Es de mantas morellanas ¿Vale? Que hay de todo tipo Todos los colores Y estas digamos Las que Como un traje tradicional ¿No? Sí Se la ponen por encima Sí Bueno, ya hemos acabado de comer ¿Cómo has comido? Bien Sí La verdad es que lo recomendamos mucho Sí que es verdad Que hay cosas más típicas Igual Sí Y que no hemos probado A ver Yo por ejemplo Hubiera agradecido Haber probado Las croquetas morellanas Estaban en el menú Adelante Pero bueno Pero se comen Y pedir las amasadas Hubiera sido un exceso Que ya se comen bastante bien Sí Y súper tranquilos A ver Muchas cosas típicas aquí Pues el foie La trufa Yo qué sé El cordero Todo esto Sí que lo tienen Pero eso Por ejemplo La sopa morellana Pues también es típica de aquí También la podéis probar Pero que en el menú Que estaba No está Y luego una sopa Que el igual dice que es la morellana Pero yo digo que no Que son diferentes Que es como de buñuelos Que es como de buñuelos Sí No sé Bueno Eso es para estar aquí una semana Yendo a probar todo Sí Hemos comido muy bien Y ya os digo súper tranquilos En el sitio Súper tranquilos Hemos estado dos horas comiendo O sea que los platos también Un montón No han tardado en servirlos Pero súper bien Hemos comido No han tardado O sea De este el casarro Que es otro que también Podéis venir Que está muy bien Bueno pues nos vamos para abajo Y os enseñamos el área De autocarravanas De aquí en Morella Sí porque esta noche Ya os dijimos que llegamos tarde Y nos damos Bueno como era lógico Era de noche No pudimos grabar Sí Ahora os lo enseñamos Venga Aquí tenéis el área Ahí el fondo con Morella O sea que se puede ver súper bien Y por aquí tenéis La zona de descarga Gratuita lo bueno Tanto la carga Como la descarga Esto Sí que tiene agua Pues está súper bien Aquí para el váter Y plazas hay un montón Entonces es que anoche Cuando vinimos No se veía mucho Pero hombre Lo chulo de esta zona Es que está con vistas Está súper bien esto Allí hay Morella Al fondo Ahí hay alguna mesa De picnic Por ahí también Muy chula Mira por aquí Ahí está una fuente Bueno pues ha llegado Nuestro momento Compra Que tanto os gusta Os vas a enseñar Los productos Típicos Morellanos Los que no nos hemos comido En el restaurante Y los que hemos Bueno lo que nosotros Queremos que somos Prutos tíos Bueno claro Que hemos comprado Bueno sí Los hemos comprado Morellanos Yo no los encuentro En otro lado Vamos Bueno Pero hay cosas Que a lo mejor No hemos traído Y hay gente que dice Eso es Morellanos Lo que no habíamos comprado No lo decís Y lo compramos Hay gente que nos habéis dicho Pues por ejemplo Los chorizos Y salchichones De ciervo Y de jabalí Y todo eso Eso ya no nos quedamos liados Eso no hemos comprado Entonces bueno Como siempre El pan del Iván Que no puede faltar O sea ya lo sabéis El Iván sin pan Se mueve Hay que mover Cielo y tierra Para encontrarlo No porque yo creo Que es muy importante Comerse un pan Para cenar Un pan tierno Lo que sea Entonces está bien Un pan De una panaria Un pan 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 y medio Vale Bueno como habéis visto Hemos ido a una pastelería Así Típica Sí Que estaba en la calle Mayor Que para mí es raro Pero en la pastelería No vendían pan Porque pastelería No pastelería panadería Ya pero es que no sé Yo estoy acostumbrada Que Hay confitería Por ahí también Que se van confiterías Que solo hacen dulces Lo veo un poco Para mí es raro Bueno No sé Bueno otra cosa Que yo quería comentar Es que No sé Igual ahora os echéis Encima mío Pero La gente aquí en Morella No así O sea no es muy No sé cómo llamarlo Simpática Simpática Sí No sé Es como Bueno a lo mejor Hemos tenido Manasos de entrar A los cuatro sitios No han sido desagradables No 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 Si no Planos No sé Pero no tenían mucho humor No sé si es la zona O lo que sea No sé O nosotros tenemos demasiado Nos ha tocado mi simpatía En todos los sitios Donde hemos ido No sé No pero yo que sé Que cuando te atienden Pues yo que sé Pues un poquito de gracia O no sé Y eran como muy Muy planos Sí Como he dicho ella antes Sí No no sé Bueno en todos los sitios Donde hemos ido Sí es que igual es el carácter Cinco sitios que hemos entrado Seis No sé Si hay algún aquí Algún morellano salado Pues que Salado no lo diga Que no lo diga Pero así un poco la sensación Tampoco queremos entrar En cada sitio Que nos cuenten un chiste No Tampoco No Pero yo que sé Que a mí que me atiendan Y yo que sé Pues no sé Bueno sí Que no me sienta como que Bueno la Está haciendo un esfuerzo Por atenderme Te voy a hacer un A ver quién Un comentario La mujer De lo del ambientador Ah la única Es verdad Es verdad Súper amable Y súper agradable Es verdad Ah mira no No es muy ella Es verdad Es verdad Pero es súper agradable Sí pero mira Tanto la panadería Como la de los quesos Y la camarera del restaurante Lo mismo Es que no sé Y el cariceo Y hacían bien Bueno sí también Plano 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 Sí No es que sean desagradables Ni Pero sí que es verdad Que El carácter Será la zona No sé Me ha dado esa sensación Así de Bueno un inciso Que no se ofenda a la gente Vamos a decir La zona que si no No lo seguirá nadie De Castellón Por ella Cero seguidores Bueno que Que no De verdad Que no os lo toméis a mal Pero Ha sido un poco la sensación No sé O la gente que habéis estado aquí Si también habéis tenido esa sensación Os lo decís Que igual es cosa nuestra Y que hemos topado Justo con la gente así Pero mira Os lo decimos Y si algún morellano No los escucha Pues que No sé Le dé un poco más águila Que nosotros no somos la alegría de la vuelta Tampoco Bueno que me enrollo Va Vamos por orden de compra ¿No? Más o menos Sí A ver Vale Lo que tenemos Hemos entrado En la pastelería Pastelería sin pan Vale Pastelería sin pan No es que Mira pone pastelería Confitería Vale Hemos comprado ¿Cómo se llama esto? Texas No Lo que hay aquí dentro Ah Un surtido de pastas No Lo típico esto Así que es como una empanadilla Hostia no lo sé Que es como una empanada Reina de requesón No sé Fartón No lo fartón Es lo que se moja En la cuajada esa En la Pues no Ahora no sabemos Como se llama Lo hemos comprado No sabemos como se llama Son como las empanadas O como una media luna Que van reina de requesón Bueno No sé Es que ahora vamos a ver No vamos a parar el vídeo Para buscar como se llama Sí Búscalo Va ¿Cómo va? Bueno Os voy enseñando yo esto Mira Unas tejas de estas Que yo las he visto Y a mí me gustan mucho Pero Son gigantes Uy Que se me cae Bueno Se han roto un poquito Vale Son tejas así como Emendra Y Dulces En teoría redondas He comprado cuatro Y me han costado Un montón de dinero Bueno en la pastelería Flaons Flaons No me acuerdo como el flan Pero ons Bueno Esto que se está viniendo Flaons En toda la pastelería Nos hemos dejado 15 euros Sí Entonces hemos comprado Esto Tejas Las tejas Nada Cuatro He cogido cuatro Cuatro Sí Los flaons Que es como eso Como una empanadilla Pero va rellena De requesón O de queso Sí Hemos comprado eso Y unas cuantas cosas más Que nos las comeremos En el vídeo de mañana Sí Porque estamos saturados De comer Por eso Entonces mañana Entonces Nos las comeremos Un montón Entrado yo Y ha sido como Dame uno de estos Uno de estos Y uno de estos Y al final Me he traído esto Un montón De uno de cada Porque lo que queríamos No pasó lo mismo Que también nos compramos Y dijimos Lo veréis en el próximo vídeo Después No me acuerdo No pudimos con las pastas Ah No fue aquello El bollo ese de mantequilla Sí En mi lado En mi lado De mi lado A mi no me entra Nada más Pero bueno Que sepáis Que hemos comido Los ¿Cómo eran? Flaons Hemos comprado Flaons Flaons Que eso En teoría Va uno relleno de queso Sí He cogido uno de chocolate Uno de naranja Y luego merengues ¿No eran? Sí Como unas A mi no me gusta mucho Pero he cogido Como un bolito de crema ¿No? Sí Pero mañana Lo enseñamos todos Y nos lo jencamos Todos no No de todos no Vale Bueno Luego hemos ido Al sitio este Que dice el Iván Que está la chica simpática Que es No simpática Irónicamente Simpática de verdad Simpática de verdad Son aromas de morella Aromas de morella Nosotros son mucho de Bueno Y hemos comprado Como un Bueno es todo De esencias De Colores Sí Y entonces Nos ha gustado mucho este Nos ha dado a oler varios Y lo que más Nos ha gustado Ha sido este Sí Que es bueno Como un spray Para echar aquí En la autocaravana Este es de té de roca Lleva té Y diferentes flores Huele muy bien Es de los más suavitos Que había Tenía otro Que era como más Fuertes En trapo que vale la pena Está enfrente De la típica De la típica tienda De las mantas Sí un poquito más adelante Bueno lo veis Es muy bonita La tienda Y hay cosas muy chulas Y Un agua de spigul ¿Vale? Que esto es de Lavanda Es un tipo de lavanda Entonces esto Lo llevaré Bueno me lo quedo yo Para mí Para el bolso Y es tipo Higienizante de manos Pero es como en líquido ¿Sabes? No es en gel Me gusta a mí mucho Como huele a lavanda Así que Lo podía faltar Que por cierto Es que lo he visto Porque en el restaurante Tenían el gel Y esto Y yo me he echado de esto Entonces no Yo me he echado de esto Y he dicho Bueno si nos gusta Ya volveremos Bueno si Y si no hace falta Que vuelvas Tenemos una tienda online Si queréis Bueno yo que sé Bueno son cositas De estas chulas Y como es una tienda Aquí en Morella Pues bueno Si venís Entrar Porque está chulo Si y que si no Pues mira Esto se llama Aromas de Morella Entráis en su web Y si os gusta algo Lo compráis Venga que nos estamos enrollando Que si no esta gente se aburre Venga Quieren ver cosas No No quieren vernos Como hablamos de tú Y de mí Y de nuestro gusto Venga vale Que sepáis Que a la señorita Merced Cuando nos estábamos Yendo la antojo De croquetas morellanas Porque en el menú Del restaurante Como nos hemos cogido Un poquito más caro Un poquito más caro No venían las croquetas Y después cuando teníamos Todo recogido Ya nos íbamos Bueno es que la valentina Está abrochada Y entonces Para que el niño Nos haga alguna mancha De forma de croqueta morellana Hemos tenido que volver Y bendito el señor Que en el primer puesto Que hemos entrado Las tenía congeladas Y las hemos congelado Si ha dicho Natural no tengo Pero tengo congeladas Tengo que decir De igual lo que sea He tenido un antojo He tenido un antojo De que quiero croquetas De esas Encima Nos habéis escrito Por el Instagram Que no podemos ir De aquí sin probar Las croquetas Sin probar las croquetas Sin probar las croquetas Y yo le he dicho A Iván ¿Ves? Tenemos que probar Las croquetas ¿Eh Iván? Sí ¿Qué pasa ahora? Pues que me voy a perder El fútbol Con las croquetas Es muy pronto Todavía faltan Dos horas para el fútbol Una hora falta Una hora Es nada que pasa Pero lo que tiene Si no tuvieras Una mujer embarazada ¿No? Oh Oh que ha dicho Yo lo que digo Él dice que eso Lo venden en las carnicerías Yo digo que no Que eso tiene que ser En algún restaurante Tipo take away Pues ¿Cómo? Y él dice Que en una carnicería Igual que compras Igual que compras Croquetas normales Pues compras Croquetas morellanas ¿Cómo? No lo sé Vamos a buscarla Por cierto Me he quedado sin batería En la cámara Lo estoy grabando Con el móvil Así que Así se ve de mal Ahora se busca Las croquetas morellanas Sonríe Ya me he vuelto La autocaravana Le ha cambiado la cara Ahora está feliz Está feliz Iván Me ha salvado A mí a un hombre El primer puerto Como centrado Croquetas morellanas Cogeadas para llevar Pero que le he dicho yo Es que esas no tienen Forma de croquetas morellanas La croqueta morellana Tiene forma como de triángulo Así como de samosa Aunque hubiera dicho Que no hubiera llevado Que no hubiera engañado Que no fueran croquetas No hubiera llevado igualmente Bueno y es que encima No se ha traído un baquete Se ha traído dos ¿Qué te has traído? Pues las típicas De cordero con trufa Cordero trufado También te ha dicho De alcachofa con jamón Sí Y de verduras De setas No Bueno Al menos sabemos Que el niño Ya no saldrá Con una croqueta En la frente No Ni se ha dado morellano Sí Bueno Eso Me parece un poco caras ¿Vale? Un poco que las clásicas Que nos ha dicho Que eran de cocido Sí Que eran rellenas de cocido Marillanas Que nos He dicho Claro porque he dicho Las clásicas Las clásicas de que son Sí Pues de cocido De carne de cocido Y hemos cogido Un paquete de estos Que te vienen Diez Pues valen Unos ocho euros Y esta Es un poquito más cara Es de cordero trufado Y vienen Bueno pues eso Diez también Diez euros Y diez euros Estas son un poquito más caras Sí No sé Yo es que me había quedado Con las ganas He visto otra mesa Y digo Que no nos habíamos acordado De pedirlo Y yo pensaba Que venía en el menú Y no Y entonces Bueno Pues ya tenemos Croquetas morellanas Y nos la cenaremos un día Más cosas Luego al principio De hacer la visita La visita Con la guía Hemos visto una tienda De quesos Que estaba como al lado De la oficina de turismo Y hemos dicho Después venimos A comprar queso Sí pero yo me había quedado Porque esa quesería Habíamos visto un reportaje Yo no sé si en España Directo O uno de estos así De De datos que vemos De tarde Sí de sofá De dados Bueno pues le habíamos visto Un reportaje Y habíamos visto Pues eso Cómo preparar Los quesos No sé qué Y era una empresa De aquí de Morella Y que lo hacían todo Entonces Yo cuando he visto la marca Digo Ostras Estos son Esto es Y cuando volvamos Después de la visita guiada Pues vamos Y lo compramos ahí Entonces Ni simpatía también Ya tío Ni simpatía Me sabe mal Pero Hemos comprado Cuajada Solo le quedaban cuatro Todas las demás Estaban reservadas Estaban reservadas Entonces si queréis Igual tenéis que Claro Mejor por la mañana Cuando vengáis Antes de hacer la visita O nada más llegar Vais y las encargáis Porque cuando nos hemos llegado Que eran las Cinco y cuarto Cinco y media de la tarde Un sábado Le quedaban cinco Le quedaban un día Si estas cuatro Dice yo una suelta Que tenía ahí La hemos dejado La triste Pues a gusto Una con antojo Pues si Viene ahí Un chaval O una Un chaval buscando Un antojo a su mujer Ah vale Y bueno nada Viene en esta cajita Y vienen las cuatro Aquí Vale Estas no sé Cuánto valen Un euro creo Uy no lo sé Ya hemos encontrado El ticket Ticket La cuajada vale Una noventa Cada una Pero barata no es Pero es que viene Aquí un Si Y tiene que estar buena Un tarro grande Ya os lo diremos Nos ha dicho Que es un poco azucarada Entonces Nosotros no somos Muy amigos de la miel Y hay una que Si Solamente compramos una En ¿Cómo se llama? En Cantonegros Que ya os hemos dicho Una vez que vais Voy a ir a Coulomb Se llama Coulomb Desmutidos Si Que venden una No hemos hecho vídeo de allí No bueno Pues ya lo haremos Ya lo haremos Y compramos una Que es de naranjo Que viene con nueces dentro Que está buenísima Es la única que nos gusta No nos gusta ninguna más Pero Como estábamos allí Hemos dicho Bueno Tienes miel Si claro hombre Entonces Nos ha ido genial Porque es un tarrito Chiquitito Es decir bueno Pruebo la miel de Morella 100% natural No sé Esto va bien Porque dices Pequeño Me lo abro Y me lo como Bueno no todo Bueno todo no Pero no te se hace No comes un tarrito de un kilo Claro es que Vale Ni es de esa Mala Bueno Después hemos comprado Que a mi me gusta bastante El brillo Si para los quesos Si no lo sé Si combina el dulce Con el salado La verdad es que Bueno la miel es más Para la cuajada Y dice la señora Lleva un poco de azúcar O sea que No sé Bueno la miel también Para el requesón Ah es verdad Que hemos comprado Un requesón De Morella Un requesón De Morella Requesón 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 Pues mira Caduca el día 30 Y hecho el día 20 El domingo Caduca ¿Mañana? No el domingo que viene El día 30 Y está hecho el viernes Claro esto es Jueves Hecho y comer ¿Y cuánto nos ha costado El requesón? El requesón ha costado 6,90 No no 3,91 Perdón Ah digo no voy al requesón Y bueno Dos quesitos Uno de oveja Y otro de cabra Dos quesitos Nos dice la señora Es que yo es el mismo Pero Digo ya Pero Una de la cabra Y otra de la oveja Había Es que a mi nosotros Los quesos estos Que van Romero por al lado Son muy guarros Después para cortarlo No me gusta Preferimos estos Entonces lo que hemos hecho Ha sido dos mitades Hemos hecho una mitad Bueno Huele Y ese también Ahora no sabemos Cuál es de cabra Y cuál es de oveja Pero para eso tiene etiqueta No le puedo ni la etiqueta Mira de cabra Este es de cabra Y este es de oveja Tendremos que hacerle Una marca o algo Sí Tiene buena pinta la verdad Baratos tampoco son No Los quesos 7,60 No puede ser Ha costado 7,60 Los dos quesos Ah vale Sí 3,30 cada mitad No es caro No Lo que pasa es que es un pequeñito Es un trocito pequeño Pero bueno Que si está bueno No es caro No es caro Los quesos Sabéis que nos gustan Sí Y ya está No hemos comprado nada más Tampoco ha sido una visita Muy muy extensa Pensad que como os hemos explicado Hemos venido por la mañana Hemos dormido en el área Hemos cambiado de aparcamiento Y hemos hecho la visita Y luego ya al terminar la visita Hemos preferido irnos a comer Pero sí que es verdad Que nos había dicho la guía turística Que habría todo todo el día Y algunas tiendas Cierran al mediodía Nos hemos dado cuenta después Con algunas tiendas Cierran al mediodía Y bueno Y os aconsejamos Que vayáis a comer Si podéis al Al mesón del pastor Lo hemos dicho Que se come muy bien El sitio es muy bonito Muy a gusto Y se come Bastante bien Hay tres menús Uno de 29 Uno de 28 25 Y el otro de 31 Yo creo que Con la guía de los tres Está muy bueno Muy bueno La verdad es que quizás El de 31 Tendrá los mejores segundos El cabrito al horno No sé qué Bueno sí Pero el de El de 20 Las croquetas no tendrá El de 20 no tiene mala pinta No Y así pues como típico Quizás pues la sopa morellana En lo que se nos ha quedado ahí Sí Colgada Pero bueno Es que también hace Ocho hornillos Se ha acabado De buena sopa ahora Sí Pero bueno Ya está Pues nada Bueno con esto Recordaros que Os enseñaremos Los pastelitos estos En el próximo vídeo En el próximo vídeo En el próximo vídeo Os enseñaremos Los pastelitos No os olvidéis Ya estamos en el destino De mañana Que es cal aceite Dormiremos en su área Esta noche Porque típico Lo siempre decimos Nosotros preferimos dormir En el sitio Para ya espaldarnos Con más calma Si ya te despiertas aquí Y ya lo tienes todo Claro que no adivináis Que tenemos mañana reservado Visita turística A las 11 Sí Por cierto Con la visita turística Nosotros la hemos reservado En la oficina de turismo Normal De Morella Sí Llamas por teléfono Te lo reservas Pensando Y eso Nos ha parecido quizás Un poquito cara ¿Vale? Porque la de hoy Y la de mañana Que también tenemos Bueno la de hoy va de 3 euros Y la de mañana 4 o 5 Sí bueno la de mañana Y la de pasado Sí claro los dos próximos días Sobre los 3 o 4 euros 3 euros Bueno ahorita Están de 2 horas Había entradas a monumentos Sí pero al final Y quizás los 9 euros Son 9 euros Tampoco han sido muy No han sido muy bien aprovechados No 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 creo que tampoco Pero bueno Es aconsejable 100% Sí el hacerlo Por el ahorramiento Ahorramiento Ahorro Por el ahorro De cansancio De dar vueltas Claro La persona te explica las cosas Bueno que hemos entrado Por ejemplo al ayuntamiento Que si no no hubiéramos entrado A los salarios de arriba Hemos entrado En la iglesia te explica Algunas cositas Que a lo mejor si tú vas por libre No te enteras En el castillo igual De camino ves algunas casas Que te dicen Oye pues aquí esta casa Este palacio No sé quién Y yo lo que más agradezco Sobre todo lo que siempre he dicho Aya que no das vueltas por dar Haces dos horas Y ves dos cosas dos horas No estás cuatro horas Pardaleando Dando vueltas Al final acabas destrozado Y te han quedado cosas por ver No yo estoy contenta Con hacerla Lo que pasa es que sí que es verdad Que me parece un poco excesiva Un sitio un poco más caro Otro más barato Siempre pasa lo mismo Sí No sé Tenían que hacer un poco De pensamiento Incluso en la que hacemos El lunes Hay degustación De productos cívicos De la zona y todo En el ticket Que no sé si te vale cuatro euros O cinco Ya lo diremos Pero con tres ¿Verdes tres? Que valía tres No tres de mañana seguro La otra es un poco más cara Pero no sé cuánto Bueno Os dejamos Que nos están llamando Nuestras obligaciones parentales Nos reclaman Nos reclaman Bueno pues nada Lo de siempre Esperamos que os haya gustado el vídeo Que os lo hayáis pasado bien Y que Morelia sea una opción más Para venir en Autocaravana Opción Top Autocaravana No lo hemos dicho Es uno de los pueblos más bonitos De España Vale Que también lo tengáis en cuenta Pueblos más bonitos de España Somos bienvenidos los Autocaravanistas Con un área Estupenda Sí Bueno yo voy a decir Ahora Espérate Que estoy yo cerrando el vídeo Pero Una cosa Me parece Mal Que el área No esté Parcelada Sí Es un poco Al principio Cuando entras Si que parece que está como parcelada Pero después hay una cena Que es un lío Yo me he tirado Cinco minutos Nos hemos quitado de allí Nos hemos quitado Porque parecía Te aparcabas Parecía que estabas en el medio Te salías Ahora aquí van No Bueno lo que pasa es que hay Un montón de árboles Así como bajitos Y como puestos Al tuntún Y luego la gente encima Se pone también al tuntún No es tan ordenado ¿Sabes? Hay uno en paralelo Otro cruzado Bueno a la entrada sí Otro No no en la zona de arriba Sí sí ¿Sabes? Está como la gente ahí Que no sabe dónde aparcar Y luego mesas de picnic Pero Sí Mal repartidas No sé Eso igual habría que ahí hacerles Por ponerle una pega Ojalá Pero que vamos Ojalá Muchísimos más pueblos Tuvieran La mitad de la mitad De lo que tienen esta gente Y gratuita Y con agua Y con carga Y con descarga Como esta que hemos venido De cada aceite Le hemos tenido que poner Los calzos a la autocaravana Porque están del nivel Un poquito Pero vamos Pero es una maravilla de área Que está a un minuto Andando desde el centro Bueno es que no es ni una maravilla Ni nada Es que necesitamos solamente esto Un espacio Para poder dejar la autocaravana Es que no pedimos más Por si nos ve algún señor De algún ayuntamiento Nosotros hemos ido a Hoy en la visita Que hemos hecho turística A Morella Y nos hemos gastado más dinero Que alguien que se habrá quedado En un hotel Hombre ya te lo digo Ya te lo digo yo Es lo que siempre repetimos Gastamos dinero Pero igual Nosotros dejamos 150 euros En Morella Por eso O sea Los autocaravanistas En más o menos medidas Gastan dinero Claro Claro que sí Bueno dejamos Que es una rayada Esto Venga sí Que hoy estamos muy habladores Nada nos vemos en el siguiente vídeo Lo mismo Nos dais al like Y para darnos ánimos Y nada cualquier duda Cualquier cosa Un comentario Nos lo dejáis Si yo he pegado mucho la chapa Nos lo desquís también También sí Ahora vamos Cari También que si os aburrimos Pues oye Que no te enrolles tanto con esto Venga Pues venga Hasta el próximo vídeo